¡Suscríbete! ¿Dónde es la persona que usted dice? En el Guanal. ¿Cuándo es la persona que usted dice? Venía del partido Dajabón, capital. ¿Qué está pensado usted que esta persona llevaste? No. ¿Por qué no se monta ahí en el agua? En el Camital, municipio de Villa Los Amacios. ¿Qué le dijo él que no lo monta? No, como todo, en su bulto. Yo no tengo para revisar el bulto de pasajeros. No tengo para manejar. ¿Cuántos pasajeros yo? 62. ¿Y qué te ha pedido documentos? ¿Qué te dice de aquí? No, no, la documento. Estamos aquí de cerca. ¿El nombre tuyo? ¿Gregorio Onasi Valle? ¿Cómo le llaman el transporte donde trabaja? El preso Valle. Dígame un momento. ¿De este ron que era pensado a usted? Ese ron, yo lo comprendo a Japón. Ese ron, yo pensaba que hay seis dominicanos. Yo pensaba que no podía tener problemas. Yo vine y me monté ahí en Camital con ellos. Ese parado. Me dijo que para donde yo iba. Yo le dije que para Santiago. Me monté con él. Él no revisó bulto, porque yo creo que ellos no están para revisar bulto. ¿Dónde lo detienen ustedes? ¿Eh? ¿Dónde lo detienen ustedes? En Iguanay. ¿Cuántas cajas de ron van ahí? 15. ¿Cuántas autoridades hay? ¿Eh? 24. 24. 24. ¿Por acá? ¿Esto tiene usted algún documento de esto o qué? No, no, no. Yo no sabía que eso. Nosotros lo compramos sin factura. ¿A cómo sale la caja? A siete y medio yo la compro. ¿Usted tiene aquí un negocio? ¿No tiene otro negocio? Un negocio. ¿Es la primera vez con la caja de ustedes? No, es la primera vez que yo lo compro también. ¿Tú no sabías que vienen ahí? No. ¿Tú lo he comprado en la aduana? Yo lo compré en la aduana. ¿Pero los haitianos? Sí, a los haitianos ahí. Pero ellos son los dominicanos que se lo venden ahí. ¿Qué tipo de ron es ese? Don Fron. Romo Dominicano. ¿El nombre es suyo, don Amor? Tranquilo Reyes. Te llamo. Pues es grande. ¿Cuántas traes cada caja? Veinticuatro botellitas. Quince cajas. Por veinticuatro. Veinticuatro unitas. Lechata. Veinticuatro. ¿Casa? Veinticuatro. ¿No? Veinticuatro. 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 Lechata pa' lo deinticuatro. Gracias por ver el video.